ok bueno ya estamos online vamos a esperar un poquito que se estabilice la imagen a ver estamos bueno vamos a comenzar bueno es la verdad un gran placer están estar en bogotá el centro de producción porque la verdad que colombia en los últimos años ha estado produciendo y hay colombianos en todos los centros y los mercados de producción más importante tanto en cargos ejecutivos como en talento y tengo el gusto de estar con una veterana de la industria claudia flores ya con 32 años y casi 18 manejando talento es manager de actores de actrices pero también de productores escritores directores y no sólo colombianos sino también de otra nacionalidad y nosotros los periodistas cuando queremos monitorear una industria no hay nadie mejor que un manager para que nos diga cómo está la cosa porque bueno son ellos quienes están en permanente contacto con los productores de contenido porque cuando ya las producciones arrancan a los primeros que llaman son a los managers para ver y comenzar a barajar el talento y bueno y muchas gracias la verdad claudia por recibir a produ aquí en tus vecinas de la calle 97 y bueno y miren esta es uno de los ojos más bellos de la industria claudia abre un poquito los ojos miren los colores miren aquí todo el talento que tiene y la primera pregunta claudia para ya comenzar cómo está en estos momentos la industria local colombiana aquí mira la industria yo digo que está bien que se ha ido estabilizando que hemos tenido momentos de muchas más producciones pero también hemos tenido momentos de menos producciones todos saben pues que trabajamos para dos canales que son pues caracol y rcn y los productores externos pues que trabajan para esos canales y como tlc como son y tlc fox telecolombia telecolombia vista vista se meó rezona dramax antes rti antes de que terminara y así digamos que son nuestros productores externos con todos en este momento con proyectos para uno u otro canal la industria pues bien diferente digo yo antes había más telenovela eran más largos los productos ahora se han acortado a menos capítulos sigue siendo novelada sigue teniendo una continuidad pero eso hace que pues sean menos meses de producción en cada proyecto pero ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos mucho talento hay en este momento tanto de actores directores desde los más veteranos a los directores jóvenes mucho bueno y hablando de directores mire esta es la esta es una estamos en la oficina aquí está sergio cabrera que es uno de los pioneros del cine colombiano no y estos son parte de los actores que representa porque bueno claudia tiene a big names no sea entre ellos rafael noboa no uno de los más cotizados no juan pablo shuk que está en españa que está en sigue adelante perdón y a juan pablo shuk a katy sainz a manuel esparza a rodrigo virao natacha claus y así todos mejor dicho lo terminaríamos si me puedo nombrar uno por uno creo que tengo un muy buen talento a todo a todo las necesidades de un producto tengo protagonistas tengo un reparto maravilloso tengo talento joven manejo talento joven por primera vez este año definitivamente tomé la decisión era algo que le tenía mucho respeto y respetaba mucho mis colegas que que tomaban la iniciativa de representar los chicos jovencitos de 15 16 17 que no tienen experiencia porque es una manera de trabajar distinto pero también es apasionante porque es crear algo de ser entonces creo que hay talento de todo claudia hay una hay un triángulo que yo lo llamo triángulo que es méxico de efe miami y bogotá donde bueno donde está pasando las bermudas yo lo llamo el triángulo y los colombianos tanto en talento como en ejecutivo yo diría que es un momento internacional o sea méxico está lleno de colombianos a todos los niveles la pregunta es tú tu talento cómo está funcionando en méxico están trabajando con cuéntanos méxico para colombia cómo está ok lo que acabas de decir es totalmente cierto hay muchísimos actores que han ido poco a poco migrando a méxico evidentemente por el tipo de industria y por el tamaño del país pues méxico tiene en ese momento un volumen más alto de producciones por ende de oportunidades yo lo he hecho pausadamente tengo manejo algún talento mexicano pues que estamos jugamos de locales y de los actores colombianos o de otras nacionalidades estado pues con rodrigo guirao con en méxico con argos y telemundo durante tres temporadas de señor acero rafael noboa y emanuel esparza acaban de terminar su antagónico que hicieron del señor de los cielos que pues que ya terminaron de grabar pero pues la temporada está al aire en este momento en telemundo y así poco a poco he ido poco a poco es un mercado y parecido pero diferente y yo en lo personal creo que uno tiene que estudiar qué actor o qué actriz encaja en un mercado mexicano bien sea para producciones locales o para las producciones más internacionales que se están haciendo allí audia también este hemos visto que el mercado español también le está abriendo las puertas a los colombianos y este y el y la y el contenido español está llegando a un nivel muy interesante porque están ganando otros mercados como inglaterra como francia o sea también el contenido español se ha ido para arriba y también los colombianos están en españa y tú que trabaja allí algún algún comentario sobre el mercado español mira yo el mercado español pienso que en los últimos 10 años efectivamente ha tenido una apertura con sus productos a nivel europa y a nivel europa del este también creo que unas plataformas como netflix han hecho le han dado visibilidad a muy buenos productos que encajan también en la idiosincrasia o en el gusto del público latinoamericano como velvet como gran hotel son productos que son más escritos o más diseñados como nuestra telenovela clásica a mi juicio es telenovela más corta capítulos diferentes de diferente tamaño y emisión diferente pero con una realización la verdad que hay que quitarse el sombrero no porque esas que has nombrado también como las chicas del cable de la productora de bambú que son los de velvet que yo te llaman permanentemente creo que empieza a moverse un poco más empieza a ver producciones donde más que talento colombiano hay personajes latinoamericanos no es no es continuo pero empieza a ver empieza a ver empieza a ver entonces hay más posibilidades hay de poder audicionar poder hacer casting poder presentar presentar actores para películas para series yo en lo personal pues en españa está juan pablo shuka hace diez años hemos hecho una labor de cero a hoy él vive allá trabaja ya ahora va para miami con tele mundo a un proyecto pero su base seguirá siendo madrid y pero también hay actrices como juana costa que lleva muchos más años yo no represento a juana pero pues juana todos en colombia sabemos que lleva mucho tiempo y otros actores menos conocidos también colombianos pero que se han ido haciendo un espacio es como en cualquier mercado es diferente cada uno tiene que aprender a conocer cada mercado el producto la idiosincrasia que es lo que están buscando las cosas van cambiando y creo que hoy en día también en españa como en latinoamérica pues entraron las ottes a jugar un papel importante y se hace producto que sea más internacional y claro una pregunta ahora que ya nombres a las otte o al y a las empresas de streaming que vienen con con más dinero por episodio pero eso también se refleja en el pago a los actores quiere pues podemos hablar un poquito de eso de que o sea ganan más no igual yo creo que es igual yo creo que no no es porque haya más producciones las tarifas cambian o hayan o se pague diferente o que un pro un proyecto de netflix pague más que un proyecto de caracol o rcn creo que las son mercados que es diferente pienso que tanto colombia como méxico como miami como españa como el resto de latinoamérica tiene un mercado y los actores tienen una forma de cobrar y unas tarifas más o menos no iguales para todo el mundo porque pues obviamente un actor protagonista gana más que uno de reparto pero y diferente y depende del cartel del actor pero yo creo que más es el mercado y creo que el éxito para un internacionalizar el talento es ajustarse a cada mercado no quiere decir que porque en un mercado un actor hiciste una mejor negociación porque ese mercado pague un poquito más obligues a un mercado que paga menos o que tiene menos presupuesto a pagarle igual ahí creo que es el actor del mercado mira claudia ahí está roberto bander que dice esa es mi manera de esos abrazos a richard también pasó por allí jaime quintero diciéndote que tenías un nuevo look también por ahí está noel sirene y aquí está ben garibá y bueno ahora y claudia este en estos momentos en méxico bueno hay unas 50 producciones aproximadamente entre 30 50 se pararon ahora con el terremoto esta semana están volviendo a arrancar en un momento en colombia hubo casi 20 este pero ahora ha bajado un poquito no o sea eso como te afecta o no te afecta o porque está usando los mercados que afecta el colombia de hoy del dos mil diecisiete dos mil diecisiete por supuesto que tiene mucha menos producción que el colombia de hace cinco años hay menos producciones como acabas de decir y claro que afecta porque obviamente se empieza a sentir que hay actores que no tienen trabajo porque no todos los actores son para todos los productos yo bien sea por el registro o bien sea porque ves una vio vio serie musical y están buscando actores que también canten o porque tienen que ser de una región específica del país por él por la historia entonces por supuesto que se siente pero ahí es donde creo que tanto representantes como talento pues nos tenemos que ir reinventando todos los días hay que abrir otros mercados hay que abrir otras posibilidades no hay que quedarse en bueno en la zona de confort o en el mercado de uno y tener la capacidad de poder ver qué actores son los que puedes internacionalizar o comenzar a internacionalizar para irlos moviendo y así poder dar a tu talento más posibilidades especial algo que quieras resaltar de los del talento colombiano que lo diferencia de otras nacionalidades pues mira uno que lo diferente de otras nacionalidades porque sería como como feo pero porque creo que talento es talento pero pienso que el artista colombiano las actrices los actores colombianos son muy buenos hay mucho talento muy buenos muy buenos actores muy buenas actrices pienso que son muy profesionales tienen gran disciplina desde estudiar desde preparar el personaje de estudiar escenas de llegar de ser puntuales entonces si hay mercados donde el talento es un poquito más indisciplinado eso es lo que nos diferencia y lo que hace que muchos directores y productores les gusta trabajar con talento colombiano y bueno esta mujer es conocida porque tiene temple diosa es herencia o sea y la pregunta es eso de estar en el medio negociando con el empresario o el productor y a la vez estar representando a un talento que bueno que quiere expandir su ganancia y el otro también quiere expandir su presupuesto como se maneja eso claudia como se que la negociación no es una discusión ni es una pelea es es lo que acabas de decir dos grupos o dos representantes de una persona que está representando una empresa o un canal y uno representando un talento ponerse de acuerdo para tratar de llegar a un punto donde todos quedemos contentos pero es que hay muchas más negociaciones dentro de un proyecto hay que ser el intermediario de verdad verdad para el productor del talento hay que hacer que el talento se sienta protegido y que el productor sepa que que uno es un manager al que pueden ubicar localizar y que está ahí para ayudar a solucionar que va a contribuir de que se está montando en el mismo barco uno no puede pensar que está está exponiendo un actor el nivel que sea el actor en un proyecto lo estás firmando y no hacen el mismo equipo o el actor no está en el mismo barco para que un proyecto sea exitoso depende de muchísimas personas entonces todo el mundo tiene que remar incluido los manager muy bien bueno es un honor estar aquí en colombia en un para mí en un momento donde colombia se ha vuelto una o sea un referente de la industria y bueno y como dice claudia en algún momento hace cinco años habían 20 producciones ahora hay aproximadamente 10 los colombianos están volando y viajando a todos los mercados en méxico méxico está lleno de colombianos de talento no sé si quieres no sé si quieres hacer un comentario sobre el viaje de los colombianos por este mundo toman riesgo muy audio mucho mucho son admirables hay muchos actores y actrices que a mí me producen admiración porque no es fácil dejar tu país donde siempre has estado en unas condiciones las equis las que sean y llegar hasta empezar de cero a tocar oa conseguir un manager local oa oa tocar ellos solo la las puertas como sé mucho talento colombiano que en méxico en este momento entonces por supuesto pero creo que también eso es parte del temperamento del colombiano bueno y hablando del temperamento del colombiano esta semana produ publicó que la actriz mejor pagada de la de televisión actriz de televisión del mundo entero es una colombiana pero por supuesto la barranquillera toti vergara sofía vergara con 41.5 millones y yo le estaba diciendo a luis balaguer español su manager de siempre le decía luis o sea hay que felicitarte a ti y él me y él me respondió yo solo abro puertas total llega sofía y las conquista es un trabajo de dos es un trabajo de dos no entonces qué tal qué tal algún comentario sobre sofía vergara o sea te gustaría tenerla pues yo creo que a cualquier manager lo que sucede es que sofía vergara creo y opino que es esto que estábamos hablando del talento colombiano cuando ella toma una decisión de irse y que y tratar de conquistar un mercado no llegó siendo la sofía vergara que sea la actriz que gana más en el mundo creo que tiene ha tenido que pasar por muchas etapas para llegar donde está sino bueno trabajo cuatro por siete son sábado y domingo total y yo veo a sofía trabajando junto a luis grabando y regrabando y leyendo libretos o sea nada es gratuito ya tuve el gusto de estar en sus 40 años allá en playa del carmen en un resort y bueno muy encantadora sofía y luis bueno no sé si quieres agregar algo más para despedir esta esta conversación con una de las managers importante en colombia importante tengo colegas muchísimo más importantes que yo con muchísima más experiencia y muchísimos más años y grandes colegas que hacen un estupendo trabajo colombianos y extranjeros y pienso pues que es una industria muy linda es un trabajo muy lindo un trabajo de equipo con una idea unas satisfacciones también muy grandes y agradecer que a tira todo el equipo de producto que se ha apoyado y siempre han estado presentes y bueno desde que tenías oficinas en españa y no en presentar el momento ya para esta es la esta es la oficina de claudia y aquí enfrente de uno de los parques en bogotá del parque de la 97 aquí tenemos este bueno sus sus póster de sus talentos y aquí está no sé si podemos podemos nombrar este es damián olivieri el hijo de un escritor el escritor de kiko olivieri y bueno y aquí está en este parte del equipo y esta es la oficina de claudia ahí también estamos pegados claudia no estamos no estamos digo estamos pegados porque estamos con un micrófono aquí y el de claudia ya bueno muchas gracias la verdad no sé si quieres este agregar algo más es un placer la verdad estar con este con esta manager de experiencia rey sea de temple que ha movido mucho talento en tres mercados méxico españa colombia y eeuu cuatro mercados no bueno muchas gracias y seguimos cubriendo esta industria y un placer de nuevo estar en colombia uno de los centros de producción de bogotá bien importantes en estos momentos vienen gente de todo el mundo a producir aquí y bueno y ese está caro ahorita un poquito sí porque pero 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 los peruanos están compitiendo con los colombianos no algún comentario pues creo a ver yo soy de las que pienso que si la entre haya más trabajo en todas las industrias y las industrias se puedan globalizar y haya y puedan llegar talentos y compartirnos unos talentos maravillosos para mucha gente obviamente que colombia bogotá es una capital que está costosa no ha subido el costo de vida pero yo he sabido claudia perdona que te interrumpa que dicen los colombianos algunos colombianos dicen no los peruanos no nos llegan y dicen los peruanos porque estaba allá bueno bonito y barato y le vamos a ganar a los colombianos bueno vamos a ver entonces así no y ojalá que se produzca aquí en colombia y se producen en perú y en chile y en argentina y con nuestra industria vaya para adelante porque esa es la idea nuestra industria latinoamericana de contenidos ganando cada vez más terreno en el mundo entero gracias a mujeres y ya y a gente como claudia flores tobar bogotá rola totalmente cachaca 100% los bogotanos le dicen rolos o cachacos bueno bueno muchas gracias seguimos hasta luego